Con impotencia, los habitantes de la comunidad de Quinito, en el municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón, son testigos de cómo su microcuenca está siendo devorada por invasores de oficio. Son más de 300 manzanas de bosque declaradas como patrimonio local que están siendo reducidas por los descombros en la zona núcleo del río, que alimenta la hidroeléctrica que da energía a más de 500 personas de esta localidad. Pues queremos que eso se pare de una vez por todas porque nos están dejando sin agua. Y necesitamos que esa agua esté con la fuerza necesaria para que pueda mover nuestro sistema de energía hidroeléctrica que tenemos en la comunidad. Hay un clamor ante las autoridades para frenar esta actividad, pues los habitantes han estado evitando la confrontación al tiempo en que los daños continúan. Arriba, aquí donde nosotros hay un lugar que se llama La Fortuna, vivieron allí y después se desplazaron para esta zona donde nosotros. Ellos allá descombraron, hicieron su tierra, la vendieron, salieron de allá y ahora nos han venido a ocasionar problemas a nosotros. Nuestros antepasados aquí, toda la vida ellos trabajaron en el área y ellos pudieron bien venir y descombrar esta zona, pero no lo hicieron porque ellos tienen amor a la comunidad, amor al pueblo, amor al ecosistema. A pesar que se han procesado algunos invasores, estos han regresado con sus mismos hábitos a la zona. Y es que las penas por los delitos ambientales son suaves. Hemos ido a la Fiscalía del Ambiente, hemos ido a la CEIBA, hemos ido a la área local, departamental y nadie nos ha podido responder, nadie nos ha podido apoyar en este caso. Le voy a hablar, si las autoridades competentes dan este documento, ¿por qué la ley no hace cumplir esto? Porque donde hay esto no puede haber una persona talando, ni viviendo, ni ejerciendo ningún rubro de trabajo. Quinito desde hace 14 años logró declarar la microcuenca para desarrollar su proyecto energético cuya generación está amenazada por estas invasiones. Incluso cuando ellos vinieron aquí, el pueblo les dijo no se metan ahí porque estas áreas están protegidas, están con una declaratoria otorgada por el ICF, que aquí la tenemos. Y un lugar donde no hay agua no hay vida. Entonces a las autoridades lo que les pedimos es eso, que nos apoyen, que vengan y que se preocupen porque es parte del pulmón, no solo nos afecta a nosotros, esto afecta a todo el país si es posible. Antes era un frondoso bosque en esta parte del procorredor Pico Bonito, ahora es un escenario de descombro. Desde Quinito en el municipio de Santa Fe, junto a Arnold Hernández, informó Luis Lemus.